Estamos de fiesta aquí en Portland, Oregon. Tenemos unas personalidades de la música conocidas internacionalmente. Y es como, su nombre verdadero es Idelfonso, pero ya yo entiendo por qué le pusieron Poncho, porque la verdad que ese nombre es muy difícil de decir. Eso es la verdad, eso es la verdad. Pues Poncho Sánchez ha sido nominado siete veces para el Grammy y se ganó uno. Sí, sí, como diez años para atrás. Pero apenas llegué de los Grammys, yo fui a los Grammys este año, no gané, pero yo estaba ahí y estaba muy bonito y me gustó mucho. Siete veces ya nominado al Grammy. Oh, pero eso no hay cualquiera que lo nominan para el Grammy, así que me imagino cómo te debes sentir. Tú estabas ahí también, ¿verdad que sí? No, yo no tenía la oportunidad, pero lo vi, vi el show ese día y bueno, desafortunadamente no ganamos, pero ya la gente sabe que el nombre todavía está en el aire y esperamos para el próximo año que cuando sale el nuevo disco, que ojalá que tenemos la fortuna de ganar un premio. Sería un sueño realizado. Cuando ustedes vean su música, a los que no la oyen, porque la mayoría las conocen, se van a dar cuenta que tiene una mezcla de ritmos. Él te toca, hace como esa conjunción de ritmos, Latin Jazz, Rumba, Swing, Salsa, entonces es una cosa que te hace sentir una alegría increíble. Muchas personas piensan que él es de Cuba, de Puerto Rico, pero no. Dime de dónde tú eres, tu familia, tu descendencia y dónde naciste. Pues yo nací en Larredo, Texas, yo soy tejano, pero mi mamá y papá eran de México. Mi mamá era de un pueblito que se llama Vallecido, Nueve León, y mi papá era de un pueblo que se llama Matanzas, Jalisco. México, Matanzas, México. Entonces dime, ¿cómo tú aprendiste todo ese tipo de ritmos tan caribeños? Pues, ¿sabes qué? Yo soy el más chico de 11, somos 11 en mi familia. Gracias a Dios todos están vivos y están muy bien. Yo tengo seis hermanas y cuatro hermanos. Y mis hermanas les gustaba la música de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez, la orquesta Aragón. Cuando yo estaba muy chiquito, todos los días yo escuchaba esa clase de música en mi casa. Y yo creía que era música de Texas. Cuando yo estaba muy chico. Era, oye, that's my music. Esta es mi música. Porque todos los días yo escuchaba esa música. Y entonces mis hermanas todos los días bailaban el mambo, el cha-cha-cha. En ese tiempo bailaban la pachanga. Oh, sí. Eso es de mi época. Sí, sí. Y me gusta todavía, pero ellos bailaban todos los días en mi casa. Yo nací con esa música. Ah, ya veo. Y también viviste en Los Ángeles, me dijeron, cuando joven. Sí, sí. Digo, cuando tenía menos años. Sí, todavía vivo en Los Ángeles. Y yo ahí crecí. No más, yo soy de Texas, pero me creé en Los Ángeles. Bueno, ahí hay de todo sitio. Es una mezcla, con razón aprendiste tanto. ¿Qué instrumento tú tocas? Yo soy uno de los percusionistas. Yo toco primeramente bongo, pero a veces cuando Poncho se va a afrontar ahí a cantar, yo me pongo en la conga. Entonces yo me tiro ahí. Y a veces yo me tiro a timbal, pero el base, el base, el bongo, percusión. Con un poquito, un poco lloré. Un poco lloré. Pero tú también, yo leí que comenzaste tocando guitarra, luego los tambores, luego el bongo. Y cuando yo estaba muy chico, yo también cantaba mucho la música de soul music en Los Ángeles. El soul music, como la música de James Brown, Wilson Pickett, Otis Reddy, como los Temptations, Motown Sound. Yo cantaba esa música también. Yo soy cantante también. Y yo toco las congas, bongo y los timbales. Como yo toco todo, bongo y los timbales y todo. Sí, ellos son polifacéticos, hacen de todo. Pero en sí, de todos esos ritmos que tú tocas, ¿cuál es el que te enciende más? Pues, son muchos. Un poco difícil, pero tú sabes, me encanta la música y es mi vida. Y este, pero para mí, la conga, tocando la conga, es lo mío. Y fíjate que lo demuestran tus canciones, porque en un mismo disco o en una misma presentación, tú tocas esa variedad de ritmos y muchas veces terminaste en un bolero y una balada, me dicen. Sí, yo canto bolero. Esta noche voy a cantar un bolero, pero toca bastante salsa, el mambo, bastante música de cha-cha-cha, el ritmo de cha-cha-cha, hasta merengue, toco de nosotros. Y también el jazz latino, Latin jazz. Perfecto. Entonces dime, tu disco más nuevo, ¿de qué se trata? El nuevo se llama Psychedelic Blues, pero es como, más como Latin jazz, como jazz latino. Pero hay unos pocos, dos temas ahí que es puro salsa. Uno que se llama Con sabor Latino, que es puro salsa, es un mambo. Y hay otro, es un cha-cha-cha de Willy Bobo, y es un medley, medley of Willy Bobo, la música de Willy Bobo. Y todo lo más es como Latin jazz. Bueno amigos, si antes le gustaba Poncho Sánchez, después de este segmento más, porque van a ver parte de su nuevo disco. Gracias Poncho, para nosotros estamos muy felices y muy orgullosos de ver que tú te hayas ganado un Grammy, y siga ahí luchando, y sigas luchando por otros más. Gracias, encantado. Conguero, that's what he is, the best conguero in the world. That is... Ancho Sánchez. Gracias. Gracias. Ancho Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Ah ha! ню pues muchas cientos de estadounidenses por Dean Burnett ¡Con